Bueno y en esta mañana le quiero agradecer de verdad el haber aceptado la invitación y es un honor como siempre tenerlo aquí en este estudio a don Hipólito Mora, el ex líder de los autodefensas y fundador por supuesto de los autodefensas en el estado de Michoacán y fundador donde nace este movimiento que fue en su comunidad, allá en el municipio de Buenavista, en la comunidad de La Ruana Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, donde hasta la fecha todavía el crimen sigue, sigue vigente Le agradezco de verdad a don Hipólito, a don Hipólito Mora el haber aceptado la invitación quien es ya incluso por allí pues precandidato a la gubernatura, ya prácticamente oficial candidato de hecho ahorita nos lo dirá él, a la gubernatura en el estado de Michoacán por el partido Encuentro Solidario Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido Buen día José y gracias por la invitación, gracias, gracias, es un honor para mí estar aquí en tu programa Este es su casa y usted lo sabe, este es su espacio Don Hipólito, prácticas del pasado, donde hemos visto al crimen organizado imponer candidatos imponer y hacer su red en todos los sentidos para controlar poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, de todo Y en este proceso electoral, de acuerdo a lo que usted mismo luego denuncia, ve, ¿hay el riesgo don Hipólito? Sí, claro que sí, no es nada nuevo, esto lo hemos visto por muchos años, hemos visto alcaldes que trabajan para el crimen organizado Creo que hasta algunos gobernadores, y no es nada nuevo para, no nada más los michoacanos, sino para los mexicanos Ahora, pues ya se dio de algunos aspirantes a alguna candidatura que hicieron público que se retiran de la contienda por amenazas de los delincuentes Intimidaciones del propio crimen organizado Así es, así es, entonces, pues yo siempre he dicho que la persona que aspire a algún cargo, pues lo tiene que hacer por convicción Y no nada más por un bien personal, si lo hace por convicción está dispuesto a afrontar cualquier riesgo que se tenga en el proceso ¿Usted lo hace por convicción, don Hipólito? Claro que sí, lo he demostrado ya por casi ocho años, el 24 de este mes Y aquí seguimos al frente, a pesar de tantas críticas, de tantas ofensas Pero también de algunas satisfacciones de ver el agradecimiento de los michoacanos, de los mexicanos Y me atrevo a decir que de varios países Don Hipólito, hablando de este tema precisamente donde los criminales tratan de controlar y tener sus propios aliados ¿No ha tenido acercamiento, no se le han acercado por ellos criminales para ofrecerle el apoyo? Ya saben que no me pondría de acuerdo con ellos Sí hubo una oferta ya hace algunos meses Fue alguien a buscarme a mi casa y le dije no Yo sí busco el cambio verdadero No un cambio simulado, un cambio donde se engaña a todos los ciudadanos Yo estoy dispuesto a enfrentarme a lo que sea necesario para de alguna forma poner mi granito de arena Y lograr el cambio que tanto necesitamos aquí en Michoacán ¿Cree que Michoacán se ha engañado a los ciudadanos en esta administración? No nada más en Michoacán, en varios estados Pero hablando en particular del estado de Michoacán Sí, claro que sí, por supuesto que sí Y me atrevo a decirlo porque pues por ahí hay videos Hay mucha evidencia de que ha habido personas que están dentro del gobierno Que han trabajado con el crimen organizado Entonces no me pueden desmentir Los michoacanos saben que estoy hablando algo real, algo que se ha visto Silvano le ha mentido a los michoacanos Pues no sé si les ha mentido o no Pero creo que nos queda de ver mucho a los michoacanos ¿Cree que Silvano, como luego se han hecho señalamientos Y hemos escuchado en algunas redes sociales de criminales incluso De que tiene nexos o tenga nexos con el propio crimen organizado? A mí siempre me ha gustado hablar cuando estoy 100% seguro de lo que digo Si yo tuviera en mi mano, en mi poder, alguna evidencia de que Silvano está con ellos Tenlo por seguro que yo me sentaría aquí en esta mesa y te los presentaría ¿Por qué cree que Nicolás Sierra Santana, este líder de los Viagras Ahora también ahí en Cárteles Unidos Hizo un señalamiento donde dijo que hizo aportación económica Hablando de millones, a Silvano Vélez Conejo en campaña Pues a lo mejor tiene la evidencia de Nicolás de hacerlo Yo sí lo conocí, él anduvo de autodefensa Sí, vio esa, cuando lo publicó, ¿no? Sí, claro, un video que subió Entonces, si lo está haciendo público, tal vez tiene la evidencia Sería muy bueno que se presentara en algún medio de comunicación y lo hiciera Sí, sí, así es Don Hipólito, la situación sigue crítica en el estado de Michoacán ¿Cree que no se ha cumplido en el tema de seguridad o se está haciendo algo en ese sentido en el estado? No, yo tengo algún tiempo diciendo que estamos peor que antes ¿Por qué lo digo? Porque eso sí lo he visto Asesinatos por todos lados, impunidad La gente no se atreve a hacer una denuncia Si lo hace, a veces, no es el caso general Pero a veces hay quienes de la misma fiscalía Avisan, vino fulano y te puso una denuncia, una demanda En la misma fiscalía, o sea, de aliados con los criminales Hay algunos, hay unos muy honestos también con quien yo tengo amistad Y les agradezco cuando yo me paro ahí con ellos, la atención que me dan Pero siempre hay alguno que otro infiltrado por ahí ¿Qué cree que es lo que hace falta como primordial en el estado de Michoacán Para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos? Honestidad Honestidad Y amor al prójimo Cuando haya eso, seguro que vamos a estar mejor ¿No cree que hace falta estrategia en un determinado momento por parte de las autoridades? Ahí entra todo eso, porque si hay una muy buena estrategia Pero tenemos al frente a un funcionario corrupto Pues de nada va a servir ¿Usted cree o confirma que si hay corrupción en el estado de Michoacán? Claro, claro que sí hay, lo estamos viendo Y ojalá ya cambiara ¿O cree que mentimos nosotros cuando luego, con la información que luego publicamos? No, no creo, no creo que estén mintiendo Eso, lo que ustedes dicen aquí en su medio Lo avalamos todos los michoacanos Porque es lo que estamos viendo en todos lados A mí, que no soy funcionario, que no tengo ningún cargo en el gobierno A mí se dirigen muchísimas personas Me están buscando todavía ayer De diferentes partes, no nada más de Michoacán Y pidiéndome ayuda porque tienen algún problema Y las autoridades no los atienden Don Hipólito, 2013 ¿Qué le trae bien a su memoria? 2013 2013, como entre 11 o 12 de la mañana Cuando me subí en el templete ahí de la Plaza de la Ruana Estaba llena por cierto 24 de febrero 24 de febrero, va a ser un año Así es No, un año no Ocho, perdón Va a ser ocho años Y me viene a la cabeza cuando me subí con tres personas más Y invité a mi pueblo a defendernos del crimen organizado Desafortunadamente gracias a las autoridades que tuvimos en aquel tiempo Que estaban trabajando con el crimen organizado Que los dejaban hacer lo que quiera Yo en ese tiempo llegué a ver grupos de policías Platicando con sicarios en la calle Y hasta tomando juntos Ellos en sus patrullas Y los sicarios en sus camionetas robadas Y convivían muy bien O sea que no había ninguna buena esperanza Ningún buen futuro para los habitantes de Michoacán Y es por eso que me ganó la desesperación ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó, don Hipólito? Eso precisamente Que veía que no había quien se atreviera ¿Usted fue víctima del crimen organizado? Anteriormente nunca Antes del 24 de febrero de 2003 Conmigo no se habían metido para nada Pero sí con los ciudadanos Con todas las demás personas ¿De qué forma? Que llegó el día Que si cortábamos limón Cinco días a la semana Nos dejaron cortar nada más un día o dos Entonces ¿Quién va a vivir con un día de trabajo? O dos Y yo sentía mucha pena de ver a los cortadores de limón Que no sacaban ni siquiera para recuperar Lo que habían gastado en el desayuno ¿Por qué? Porque a veces llegaba la orden A los productores de limón Yo a eso me dedico Llegaba la orden Ya saquen los cortadores Porque ya no se necesita limón La orden llegaba Todavía se llevan esas prácticas Todavía se dan esas prácticas Sí, para allá voy Llegaba la orden Al empresario Él le hablaba A los productores de limón O su representante Ya saquen su gente Entonces las personas En su mayoría Llevaban una caja o dos de limón En ese tiempo se pagaba siete pesos la caja Entonces ¿Quién va a vivir así? Nadie Entonces conmigo no se habían metido Pero yo veía lo que estaba pasando Yo escuchaba el miedo que tenía todo el mundo ahí en la ruana A veces que iba a algún partido de fútbol La gente que estaba cerca de mí Lo platicaba Yo escuchaba Y fue donde dije Pues ¿Por qué no? Tenemos que hacer algo Y ese fue el motivo Que me orilló A tomar las armas Que por cierto No es la vía No es la vía Para darle solución A los problemas que tenemos Pero desafortunadamente A nosotros fue la única opción Que nos dejaron Convoca al pueblo Convoca a los diferentes Valga personalidades Y autoridades Incluso ejidales Y demás Para tratar de sumarse a este movimiento Lo cual tuvo una respuesta positiva Yo convoqué al pueblo En general Asistió Les dije Quien quiera defender sus derechos Y a sus familias Pásese a mi lado Si se pasaron Muchos Y en su mayoría Gente muy pobre Los demás billetitos Se quedaron atrás Y nos tocó a nosotros Hacer un trabajo Que no nos correspondía ¿No cree que A la llegada de Alfredo Castillo Como comisionado Para la seguridad En el estado de Michoacán Se aprovecha de esta situación Y Este Toman el control Después Y le dan un cambio Al tema del movimiento De autodefensa Alfredo Castillo Tenía conocimiento De lo que estaba pasando Y de quienes eran Los líderes de cada grupo Líderes de autodefensa Líderes que hicieron autodefensa Se hicieron después Sí Él tenía conocimiento Y me atrevo a decirlo Y aquí lo digo Viendo a la cámara Que Que tenía conocimiento Porque yo se lo llegué A platicar muchas veces Porque Cuando van a detener A este Y a este Que anda ya De líderes de autodefensa Y él también Tenía la información Porque muchas personas Se lo decían Si no los detuvo Cuando pudo Pues eso es Ya bronca de él Y es algo Que Que entendemos Que Que él estaba También trabajando O sea Fue aliado De los criminales Por supuesto Que sí Tan aliado Que aquí voy a citar Un ejemplo Y yo reto A cualquier autoridad A que me desmienta Del nivel que sea Nos atacan A nosotros El 16 de diciembre De 2014 A las 4.15 De la tarde Grupos Entre comillas De autodefensa Hubo muchísimos muertos Y yo quisiera saber Cuántos hay encerrados De los que nos atacaron De los que nos llegaron A donde nosotros Estábamos Acreditados Como policía Michoacán Gente sin uniforme Con calibre 50 Lanzagranadas Cuernos de chivo Nosotros nada más Con los Armas de cargo Nos atacan 300 personas O más En ese grupo No hay detenidos Claro que sí Ustedes lo saben Y por eso me atrevo A retar A cualquier funcionario Del gobierno A que me diga Que estoy mintiendo Nos metieron a la cárcel A los dos grupos Nosotros A nosotros Nos giraron Orden de aprehensión A 28 personas Y Cuando yo Viene En los medios De comunicación Yo le hablé Le hablé Al procurador De aquel tiempo Al licenciado Martín Godoy Y le dije Acabo de ver Que ya nos giraron Orden de aprehensión Si creen Que nos vamos A esconder Están equivocados Yo quiero estar Con los muchachos Que me acompañan En un juzgado Frente a un juez Le habló a Martín Godoy Casto Pues Martín Godoy Era la gente De Alfredo Castillo Pero era el procurador Entonces yo le hablé Él fue el que Seguramente Que le hizo Todo el tema Para que saliera La carpeta La orden Entonces le hablo Y le digo Si cree que vamos A oír Se equivocó De partido Nosotros no vamos A oír Nos vamos A presentar Y Solamente Le pido un favor Aguante A que termine Yo que salga Del problema Este que tengo Ahorita Y en cuanto Me desocupe Le llamo Y Y entonces Si manda Por nosotros Y Y si Aguantó Recuerdo que me dijo Chingao Hipólito Si Si haces eso De entregarte Voluntariamente De por si Ya la gente Te quiere mucho Te van a querer más Y Fue la condición Que le puse yo Que no mandara Por nosotros Hasta que yo le llamara Si la Aguantó Llegó el día Que me desocupé Del asunto Que traía Le hablé Y mandó por nosotros En helicópteros Y Este Estuvimos aquí En mil cumbres Ustedes Lo saben El otro grupo Nada más Eran como 300 o malos Que nos atacaron Y curiosamente Nada más Encerraron a 13 Los dos grupos Estábamos en La misma cárcel Pero Pues Obviamente Separados Y Y recuerdo Que me habló Habló Uno de mis abogados Y me dice Don Hipólito Hay una oferta Para ustedes Ya se habló Con el americano Él ya aceptó Vamos a Sentenciar A 40 años A 4 Gente Del americano Y 4 de usted A 8 personas A 40 años Y en el momento Otro mensaje A la persona Que lo envió Y dígale Y también Yo le digo A usted Tráigame un hijo De usted Uno de la persona Que lo Que lo mandó A darme el mensaje Se los mato Yo aquí dentro De la cárcel Y después Nos sentamos Los cuatro A platicar ¿Qué le parece? Porque fue precisamente En ese tema Cuando murió En ese momento Cuando murió Su hijo Así fue Entonces Don Hipólito ¿Qué opinión le merece Y qué sintió Luego de que Ve contaminado Ya este movimiento De autodefensas Del 2013 Cuando Pues le dan poder A líderes criminales Los hacen Autodefensas Entre ellos Uno de ellos Precisamente Nicolás Sierra Santana El líder De los De los Viagras Otro El americano Entre otros Por señalar Aquí voy a aclarar algo Aunque a veces Se me acusa Y me lo van a tomar A mal Algunas personas Pero Pues yo voy a hablar Como es Como he sido siempre En ese ataque No participó La gente De los Viagra Participaron La gente Del americano Personas De Tepalcatepec Personas Pero me refiero Me refiero a lo general Y ciego en autodefensa También a Nicolás Sierra Santana Era en autodefensa Así es Pero en ese ataque No participó Porque en esos días Habían roto Los Viagra Con el abuelo Farías Y no estaban trabajando Por decirlo así Entre comillas No estaban trabajando juntos Y por eso No participaron En el ataque Y Este Yo recuerdo Que escuché En la frecuencia Del radio De los que nos estaban Atacando Cuando Alguien dijo Enojado ya Con las autoridades ¿Por qué están enojados? ¿Y por qué están Hablando de nosotros? Si ellos nos mandaron A matar a Hipólito Y su grupo Se estaba refiriendo Al gobierno ¿Qué sintió? Repito ¿Qué opinión le merece Precisamente vuelvo Y repito Que se haya contagiado Este movimiento Nato que usted fundó Que es el de los Autodefensas Y le meten O dan de alta O le dan poder A criminales Líderes de células Criminales Pues en ti Todavía siento Siento mucho coraje De ver Que hay personas Que por dinero Empoderan A los delincuentes Sin importarles El daño Que nos están haciendo A los michoacanos Y Es precisamente Por eso Que he seguido Firme En la lucha Donde me acompañaron Casi puras personas Humildes Muchas de ellas Murieron Y es por eso Que digo Que en honor A esa gente Que murió En el camino Sigo siendo Hipólito Mora Voy a seguir Firme Siempre Hablando Fuerte A mi me tiene Sin cuidado Lo que me pase No me espantan Con nada Que hagan Lo que tengan Que hacer Y punto ¿Cree? O después Del derramamiento De sangre Y muertes Que usted Ahorita acaba Igual De señalar ¿Valió la pena Don Hipólito? En parte Si En parte No por toda la gente Buena que murió Los malos Pues es Lo buscaron Lo buscaron Pero que mueran Personas por defender Sus derechos Ahí si duele Ahí si duele Es algo que queda Uno marcado Para toda la vida Pero Alguien tiene Que alzar la voz Alguien tiene Que correr El riesgo De perder la vida Cuando tenemos Autoridades Que están coludidas Con el crimen Organizado Y nos dejan Solos A nuestra suerte Don Hipólito Alfredo Castillo Lo inhabilita Por 10 años Para poder ocupar Un puesto De elección popular O como funcionario ¿Cree que eso Es lo que merecía Alfredo Castillo? Voy a hablar Como se tiene que hablar Se moleste Quien se moleste Esas personas Que no actúan Apegado a derecho Apegado a la ley Dan esas sentencias Porque no han Sido tocadas En sus familias Que le pidan A Dios Que no los toquen A ver si a una persona Como Alfredo Castillo La inhabilita Nada más Por 10 años Van a decir No, no, ni madre Este va A la cárcel Porque tiene que ir Porque Causa de él Se destrozaron Muchas familias En Michoacán Es una tristeza Que Que nada más Hagan eso con él Cuando él Debe estar En la cárcel Habemos muchas personas Que estamos destrozadas Para toda la vida Y por qué a este tipo Nada más Este Hacerle eso Eso no se vale Entonces usted cree Que debería estar en la cárcel Por supuesto Que debería estar en la cárcel Desafortunadamente Vemos un nuevo caso De corrupción Don Hipólito En últimas fechas Hemos visto Que Se levantan Supuestos autodefensas En los municipios En diferentes municipios Entre ellos el suyo En Aguililla Y demás Se dice ser autodefensas Se pone en la playera De autodefensas Los vemos con armas largas Los vemos con barrettes Incluso Con vehículos blindados Como son los monstruos Si son autodefensas Si es el pueblo Don Hipólito Hasta el gobernador Sabe quiénes son Ya lo dijo ¿Quiénes son? Aquí Lo que exigimos Los ciudadanos Los michocanos Pues es que nos den Una explicación Si él está diciendo Quiénes son ¿Quiénes son? Porque no va por ellos ¿Quiénes son? En algunas partes Delincuentes En otras No me atrevo a decirlo Porque Hay autodefensas Legítimos A quienes se le debe Respetar Porque Toman las armas Arriesgan todo Por defender Sus derechos Por Que tenemos Autoridades Todavía Desafortunadamente Con todo respeto Para los Honestos Tenemos autoridades Todavía Que De alguna u otra Forma Le dan libertad A los delincuentes Entonces Si hay crimen Organizado Atrás de estos Movimientos En algunas partes Sí Don Hipólito ¿Qué cree Después de toda la situación De esto que se vive En el estado de Michoacán Que vemos Temas de inseguridad Y demás Situaciones críticas En todos los sentidos ¿Qué cree que se necesita Y sea urgente Para el estado Para mejorar Las condiciones de vida De los ciudadanos? Lo voy a decir Lo voy a decir De una forma Que no te va a gustar Porque voy a repetir Lo mismo Pero necesitamos En los gobiernos Gente honesta Gente sensible Gente que Realmente se preocupe Por los demás Porque si se pueden Presentar las mejores Estrategias Si se pueden Presentar los mejores Ejes de trabajo Pero si tenemos Gente Rateras Gente ambiciosa Al dinero Esto que estamos viviendo Y que hemos vivido Por muchos años No va a cambiar Para nada Y los ciudadanos Vamos a tener Que seguir sufriendo Las consecuencias De malos gobiernos ¿Cree que El cáncer Es la corrupción? Por supuesto que si Lo puedo asegurar Sin temor a equivocarlo ¿Qué haría usted Si llegara a ser Gobernador del estado? Haría las cosas Como tienen que ser Hablando del tema De corrupción Y la inseguridad Haría las cosas Como tienen que ser De acuerdo a las necesidades Que se tienen En el estado ¿Combatería La corrupción? Por supuesto que si Don Nicolito ¿Usted no teme Por su vida? Nah Me vale madre Lo he demostrado Casi por ocho años Ya me lastimaron En lo más fuerte Que me quiten La vida Para mi Es secundario Y lo digo Con esto No nada más Con la intención De fanfarronear Ni nada de eso ¿No le han Amenazado En esas últimas fechas Ya como Aspirante A gobernador? Sí pero Me tienen sin cuidado Si tienen algo En contra de mí Y quieren hacerlo Que lo hagan ¿Lo han amenazado? Claro que sí Pero Yo voy a seguir Siempre siendo el mismo No voy a cambiar Ojalá Que no se atrevan A atacarme Pero si yo Si yo les he ofendido En algo Que lo hagan No hay ningún problema Don Hipólito ¿Qué le recomendaría A los habitantes Del estado de Michoacán Luego de que estamos Ya en un proceso electoral Y que próximamente Vienen las elecciones en junio? Que abran los ojos Que sepan elegir A sus gobernantes Invito a todos los michoacanos Y Que ya no se Se dejen llevar Por limones Don Hipólito Le agradezco De verdad Hay mucho tema Mucho tema Por hablar Ojalá nos siga dando La oportunidad Para seguir platicando Nosotros Porque Nos hace falta tiempo Luego nos hace falta tiempo Hay el tema De las extorsiones Que se viven día a día En su municipio Y en toda la región De Tierra Caliente Los limoneros Los productores de limón Que constantemente Les quitan dinero A los habitantes Que les piden Una supuesta cuota O cooperación Y que es la extorsión Lo estoy viendo Ahí en mi municipio Está pasando En otros municipios Y desafortunadamente No hay quien haga algo Y lo estamos viendo Ahora de una forma Descarada Descarada Pero ¿Quién ¿Quién va a evitar todo eso? Nadie hace nada No No les interesa Don Hipólito Muchísimas Pero muchísimas gracias Por aceptar la invitación ¿Tiene algo más que agregar Don Hipólito? Solamente Darte las gracias Por la invitación José Y felicitar aquí A Blanca Por su excelente trabajo Y Y invitar a todos A que no se queden callados Y los que tengan miedo Que no se preocupen Yo voy a seguir Alzando la voz Por ellos Mientras tenga vida Y lo hago con gusto Lo hago con honor Lo hago en En honor a A muchas gentes Que me acompañaron En la lucha Y voy a seguir Siendo así siempre Pues él fue Don Hipólito Mora Hipólito Mora Chávez Ex líder De los autodefensas Allá en la Tierra Caliente Fundador Por supuesto De este movimiento En el 2013 Recordamos Aquellos momentos Precisamente Que nos llamó la atención Imagínese Saber que Un ciudadano Porque estaba solo Prácticamente Tema que después Platicaremos en otras ocasiones Pero recuerdo Solo Se aventó Contra De los criminales Porque ni siquiera Los habitantes De su pueblo Lo querían seguir Por el mismo miedo Finalmente Pues Se van sumando Don Hipólito Mora Fundador De los autodefensas En el estado De Michoacán Y por supuesto Ahora Pues Aspirante A ser gobernador A gobernar El estado A quien le preocupa Por supuesto La seguridad De todos Le agradezco De verdad Le agradezco El haber aceptado La invitación Y bueno Le agradezco